Iriquita, muy buenos días. Buenos días, maestro. Espero que hayas descansado muy bien. Ya digo, es por demás decir que ya no tenemos tiempo. Todo lo que se hizo, se hizo. Todo lo que se logró, se logró. Yo creo que tú has logrado una magnífica interpretación. Eres un rato. Lo único, el comentario que te hice ayer de tu tarea, no sé si lo leíste. No, me apareció de Maestro Batis. Pero de... ¿en el blog? ¿o en el Facebook? En el blog. En el blog. Ah. Donde están las tareas, aparecen las caras y... Ah, ya, ya. Aparece la tarea. Lo voy a revisar hoy. Lo voy a revisar hoy porque no lo... No, mira, no tiene... Sí, revísalo porque es importante. Yo te puse esto. Estoy plenamente convencido que eres una gran intérprete, eres una gran cantante. No sé si en tu mundo teatral se acostumbre esto de construir historias. Pero no creo, no, no, no... Sentí que fue innecesario que me contaras toda la historia, que nos contaras toda la historia de cómo construiste, a quién se la vas a cantar, que a tus sueños, porque ya decidiste que el hombre que habías pensado que iba a llegar no era la historia adecuada. Algo así, ¿no?, que se le ibas a cantar a... Pues, voy a apagar la luz para pensar, cuando dejas volar tu imaginación, en vez de ser... caer, que es lo que has tratado de evitar, en lo erótico, ibas a caer en cómo que te sentías en el escenario, algo así, dijiste, ¿no? ¿Sí? Y te lo digo porque no es necesario, aunque lo pienses tú, aunque lo sientas tú, si te lo dedicas a ti mismo, si te lo dedicas a Dios, si te lo dedicas a quien quieras, a tus logros, yo estoy segurísimo que los vas a tener, porque eres un excelente cantante, eres un excelente artista. No, ¿cómo te diría yo? Es como cualquier cantante, se pusiera a explicar, fíjense que el autor la escribió para su esposa, pero yo la voy a... como no soy casado, voy a pensar, digo, puede ser que no sea un símil muy adecuado, pero se lo voy a dedicar a mi perrita, que la quiero mucho, ¿no? O sea, no es necesario expresarlo para mí. A mí tampoco me parece necesario, pero como tengo que hacer tres días tarea, me parece también que tres días que haga lo mismo, como cantar la misma canción o hacer variaciones, me quedo corta y no quiero tampoco como caer en una calificación. Entonces traté de, en ese día, llenar un poco más, aunque yo no lo explicaría ni explicaría mis razones por las que voy a cantar una canción a nadie. No, 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 por supuesto, por supuesto. Pero entonces ya no sabría qué hacer el tercer día, ¿qué podría hacer si no explico lo que estoy construyendo? ¿Qué me aconseja, maestro? Mire, eh... Para tener los puntos de tarea, nada más que luego ya no sé qué hacer. No, 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 no. Yo creo que seguir interpretándola... Yo, desde mi punto muy particular de vista, y con todo el respeto, como se lo dije, lo leerán en el texto, este, si lo quiere leer, si lo puede leer, no es necesario, se lo estoy diciendo ahorita. Seguirla cantando, cantando, interpretando, piense usted en lo que quiera, no es necesario decirlo. Hacer toda una historia de cómo va a ir, cómo fue construyendo esto, que va a estar pensando en qué escenario, en sus logros, cuando diga, ¿cuánto te abrazaré, cuánto te abrazaré, para que usted no se meta en el terreno erótico, explica qué va a estar pensando en sus logros, en su éxito, en el escenario, en algo en su vida, ¿no? Eso entendí, o cuando menos creo que eso quiso usted expresar. Y eso, yo, para mí, con todo mi respeto y cariño se lo digo, lo creo innecesario. Lo siento así como yo, en el personal, lo siento como para que, o sea, utilizando sus recursos académicos, de actuación, de teatro, todo esto, hace, yo siento que es como un recorrido, como si yo dijera, yo voy a empezar a hacer esta canción, la voy a construir de esta manera, porque esto y lo otro, no, nada más, hazla, usted nada más interprete y piense, dedíquese a quien quiera, ese es mi punto de vista. Lo demás me parece de sobra y hasta suena arrogancia, para que vean que ese, eso es lo que yo siento. Y se lo digo con todo mi cariño y requiero mucho, es usted una gran, gran intérprete, que la voy a ver, estoy seguro, que la voy a ver en el universo, más altos del universo artístico. La felicito y la respeto mucho y nos vemos mañana. Está muy bien preparada, no tiene ni qué preocuparse de nada. No, gracias. Está cantando la canción, como Los Ángeles, y su interpretación es importante, piense en quien piense, dedíquese a quien se le ha dicho. ¿Ok? Ok. Está en el terreno de lo que usted toca. No, eso no dije, pero sí, no. ¿No lo dijo? No. No. Bueno. Solo dije que no quería como repetir como historias, pero que iba a buscar otras opciones, pero no, no era por ahí, pero sí. No, sí. Yo lo... Sí, sí, pero al principio dijo, voy a dedicárselo a una mujer que todavía no llega. O sea, a una pareja. O sea, a una pareja. Sí, sí, ¿se acuerdan? Sí, pero no por lo erótico. No, mejor no un hombre. Mejor a mi carrera, a mis logros. Así que voy a estar pensando no en un hombre, que cómo te abrazaré, cómo te besaré, sino en, en, haz de cuenta, en mis premios con el público, los premios en físico que me den. Sí, cómo te abrazaré, cuánto te besaré, ¿no? Eso es lo que yo entendí. A lo mejor no quise decir eso. Sí, no, no quise decir eso, pero dije que era una posibilidad porque cuando estaba buscando cosas me llevó a mi sueño, pero era una posibilidad. Porque pues también habla de un amor y para mí el amor es universal. Entonces, que yo lo iba a buscar. Salí ese del lado erótico, eso fue lo que yo entendí. No, si la canción me lleva a lo erótico, voy a recibir lo erótico y si no me lleva, pues voy a buscar otras opciones, pero no le tengo miedo a esa parte. Ya la buscó y ya la encontró. Lo que yo digo es que necesito decirla. Sí, no, no necesariamente es que encontré eso, es que me llevó a esas dos opciones, pero todavía no definí nada. Entonces, vamos a ver a dónde y no lo voy a decir. Si piensa en el nuevo amor que no ha llegado, digo del amor que no ha llegado, o en su carrera, usted intérpretela. Sí. Díquese a quien se dedique. No lo voy a decir como usted me dijo. Me encanta. Así lo haré. ¿Qué? Muchas gracias, maestro. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana. Bye. Muy buen día. Igualmente, gracias.